Alce Producciones presenta Voy a pistearme el dolor Este sábado 20 de febrero En el Palenque de Colima Llega El artista del momento Regulocado Regulocado Si lo que quieran que me marque un celular Porque a partir de ya Soy soltero disponible Y el ídolo juvenil Kevin Ortiz Me gusta Sábado 20 de febrero Palenque de Colima Porque tú lo pediste Regulocado Y Kevin Ortiz Preventa número 2 en Avenida Tecnológico Número 9 Y general en las Quillen y Boutique No faltes